El gesto que tuvo el señor Marco Rubio hacia Venezuela fue llevar a la señora Tintori a la oficina de Trump, apenas electo. Estaba presente el señor Tillerson como secretario de Estado y allí pues esta señora que después se nos ha revelado la gran defensora del legado de Chávez, como decía ella misma, y que ha sido un personaje que operaba en la avanzada a su marido, que le generaban la oriola de Martín, preso, etc., y que ha revelado su verdadera naturaleza en la última etapa, cuando es la figura central de un intento de negociación en la peor etapa de putrefacción y delincuencia del régimen chavista madurista, aparece él como partidario a fondo y artífice, convegio de la nueva negociación para ver cómo se entiende. Esto de la negociación es una maldición que tenemos encima, porque el que crea que el chavismo puede venirse a una negociación que arregle lo esencial del país, que es un régimen delincuente, es un conglomerado criminal que es definitivamente imposible concebirlo como un partener, como un socio político de absolutamente nada. Y entonces vamos a ver empantanarse cada vez más una sociedad como la nuestra, que ya no solo perdió al Estado, sino que está perdiendo los requisitos de civilización que nos puedan quedar, porque está estallando con el territorio fraccionándose por el estallido del Estado. Estamos viendo el surgimiento de una especie de vuelta al salvajismo superior, a la sociedad de tribus y de toda clase de grupos de malhechores que, controlando el territorio, esclavizan las poblaciones locales. Y el principal de esos esclavistas es el gobierno con su ejército de manganzones, de malandos, de traficantes, de torturadores, de oficios presididos por Padrín. ¿Cómo puede concebirse la defensa de esa dirección de oposición cuando son el sostén fundamental del régimen chavista desde hace 21 años? Y que estos elementos indeseables, como el tal Vecchio, Morges, el propio Guaidó y el propio Henry, como se llama Henry Ramón, por supuesto también, pero el propio Leopoldo López, son los factores, como lo fue Capriles hasta hace poco, hasta quedó en el total descrédito, son los pilares del gobierno madurista en el control social de Venezuela. Porque sin la MUT no hay chavismo en el poder. Fue esa oposición la que le dio permanentemente la entidad de gobierno legalizado, cuando no legitimizado, pero sí legalizado en sucesivas consultas electorales, 28, 20, no sé cuántas hicieron, que todas tienen la patente de una estafa absoluta y total contra la voluntad de los ciudadanos. El acercamiento de Venezuela a una situación de barbarie pura y simple es la obra de Vecchio, es la obra de Leopoldo, es la obra de Latintori, es la obra de Marco Rubio, es la obra de Eibra, es la obra de Stori, el embajador flamante. Y tenemos entonces un presidente Trump, que yo, o yo, mira uno contra otro, pero también a Trump le han vendido la mula ciega de que podría haber hecho algo útil, asociándose con semejante escáfila de la oposición venezolana. Él creyó en eso, porque más o menos hay una especie de inercia, inerencia en la diplomacia norteamericana, que cree que lo que la gente dice es como lo adecuado, lo que la gente dice son todas falsedades y patrañas en el caso de la oposición venezolana. Asimismo, han embaucado la clase política colombiana y después cuando vienen las desgracias mayores y la inviabilidad de la superación de esta, de este régimen de malhechores, entonces se encuentran con que, como que era inviable aquellos postulados de transformación de la sociedad, bueno, porque estaban apostando a la otra parte del régimen, la parte de esa oposición cómplice de toda esta estafa histórica que significa el chavismo y la socialdemocracia que en Venezuela degeneró hasta llevarnos al chavismo. Esto es la historia contada de antemano de los propios Estados Unidos. Si Estados Unidos sigue enterrándose en el estiércol político del Partido Demócrata, Estados Unidos conocerá factores de disensiones, de fragmentaciones internas y de decadencia absolutamente irremediable. Estados Unidos puede ser que no perezca en una o dos o tres décadas porque todavía tiene reservas importantes. Es más, tiene el chance de regenerarse todavía, pero de seguir este curso endemoniado hacia la absoluta putrefacción política presidida por Biden y el Partido Demócrata, Estados Unidos también podrá conocer en el futuro cercano un proceso de estallido interno y de descomposición total de su régimen republicano. Ya estamos en la primera fase de esa decadencia.